Eso, va a haber que ponerlo en la riñonera En la riñonera, ahí medio medio que se vea medio entrecortado Lo tenemos que cubrir o algo y con auriculares Y después te cubrís todo, me pongo cuellito, lente de sol, todo, olvídate Y amigo, no nos tienen que reconocer Un celu para grabar y el otro para el audio Pero eso es cuando grabas videos para Youtube, lo agondes a hacerlo en vivo por Twitch No, 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 voy a hacer contenido para Youtube O sea, si va a quedar contenido para Youtube Pero la onda es streamear en Twitch No, si no hay un auricular Bluetooth que tenga un pedazo chiquitito Eso también, comprarse un auricular con Bluetooth Y conectarlo al teléfono Bien, a su menos subís videos a Youtube, hijo de puta Y si no tengo plata para pagarle al editor, la concha de tu hermana El Bluetooth no tiene mucho alcance Pero me voy a meter una heladería, o sea, no me voy a meter al río de la plata Claro O sea, vamos a estar a dos metros nada más Tranca Y Kai, ¿qué haces hoy? Nada, amigo, hoy baja, mañana laburo ¿Y qué tiene que ver? Anda de gira, amigo Nada, ni chance Estoy garchado, boludo NT ¿Vos el sábado salís? ¿El sábado? ¿Mañana? ¡Mañana! Capaz Ah, mañana El sábado no sé Pero mañana seguro sí ¿Dónde vas? Mañana Mañana capaz que... No sé Voy a Bali Voy a Bye-Said Uh, Bali, va Sí ¿Puís a una vez? No Para la joda sí tenés, hijo de puta ¿Qué para la joda sí tengo? Solete sí voy gratis Claro, aparte vamos a dar plata Olvidate Pregunta si sos team carne o team sangre Yo... Team sangre Team sangre, papá Pero bueno Bueno, Kaicito Bueno, amigo, sigo mirando el streaming La concha tromada, ya no me llame Nada, hijo de puta Cuidate Subcribanse Suscribanse que hay que pagarle al editor No, de vuelta ¿Saben que cuando me habían baneado Twitch no me pagó? ¿Saben? O sea, y cobro recién el primero Pero porque estaba baneado Porque tenía que cobrar cuando estaba baneado Y no sé qué mierda pasó Yo les digo la realidad de la torta Y es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener a tu mamá Pero me la chupa mía en el escenario ¿Dónde sacas plata para las cosas y mesa? Amigo, voy gratis Me invitan O sea, me invitan los públicos y esas cosas Yo no pongo un sope, amigo ¿Me entienden? Se portan bien conmigo ¿A las mesas te invitan? Sí, obvio A ver Depende de quién sea O sea, el otro día que salí con Emma ¡Gracias! ¡Gracias!